Bueno, pues es tiempo de ponernos en forma, Clarita. Sí, menos después del fin de semana, que uno los fines de semana como que no hace nada y viene oxidado. Muchacha, con todo lo que hemos comido. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo ya lo que hiciste? La semana pasada no fui. Esta semana, hoy empieza, hoy es lunes, hoy me toca. Así que hoy voy. ¿Y tú? No, yo estoy caminando dos o tres veces por semana. Yo estoy caminando. Exacto. Pero hoy me toca, tengo que recuperar el tiempo perdido. Pero quiero comenzar con Yosmani, porque yo quiero volver a estar otra vez así, pero me... Vamos a ver cuáles son los ejercicios que nos tiene hoy Yosmani. A ver, Yosmani. Suéltalo ahí adelante. Buenos días, mi gente. Les habla Yosmani, campeón de la Florida y de la RFC en las artes marciales mixtas. Entrenador personal en el Spartan Gym. Vamos a enseñar algunos ejercicios para mantenerlo en forma y mantener un buen estado físico. Vamos a trabajar una rutina de brazos, especialmente enfocándonos en la parte del bici y del tríceps. También vamos a incluir un pequeño ejercicio para el hombro. Es bien importante cuando vamos a hacer cualquier trabajo de bici que tengamos la mano en una posición extendida, ¿ok? Y que el codo no se mueva cuando haya la rotación y el movimiento de levantar la pesa. De esa forma la tensión va completamente directa al bici. No se distrae la tensión en ninguna de las partes del cuerpo, ¿ok? Nada, cuando decimos el tríceps que vamos a trabajar, vamos a hacer una posición flexionada hacia adelante, vamos a levantar el codo y el tríceps se va a extender, ¿ok? Extendiendo la mano y trabajando solamente el tríceps, tratando de evitar los movimientos. Así vamos a poder desarrollar el tríceps sin tener ninguna otra tensión en el hombro ni otro músculo. La parte del hombro la vamos a trabajar usando pesas, por supuesto, con una posición cómoda vamos a levantar las manos, logrando una extensión completa, siempre tratando de no pegar las pesas cuando llegamos arriba, de esa forma vamos a desarrollar un buen hombro y vamos a evitar lesiones. Gracias amigos de Buenos Días Latino, yo soy Yosmany Cabeza, gracias por dejarnos ayudar a tener una vida más activa y más saludable. Para más información o cualquier duda nos puede llamar al 813-270-5692. Ok, el tip de hoy señores es que por favor mantengan una buena hidratación, tomen suficiente cantidad de agua diaria, se puede ver que la falta de agua deprime completamente al músculo y no da un buen rendimiento muscular. Entonces por favor hidrátese y tomen por lo menos de 8 o 10 vasos de agua al menos su peso corporal. Muy importante. Mira la importancia del agua también, que bueno que Yosmany Cabeza todas las semanas nos da nuevos tips para mantenernos no solamente a hacer bien el ejercicio, sino cómo ayudar al músculo a que pueda trabajar y rendir el 100%. Y la próxima vez que vayamos por allá con él, yo le voy a preguntar si es bueno tomar agua mientras uno está haciendo ejercicio, porque muchas personas dicen, no, cuando uno está haciendo ejercicio no puedes parar y tomar agua porque eso es malo para los músculos. Así que vamos a ver si esto es un mito o es de verdad una realidad y vamos a ver, pero si es bueno tomar agua, pero no sé si quizás durante nuestra rutina de ejercicio se debe hacerlo. Ok, para ver en qué momento nos empezamos a parecer a Yosmany Cabeza. Todavía, me falta muchísimo. Gracias, señores, y para contribuir más a una vida saludable. Mire usted todos los beneficios de esta fruta, la ciruela. Vamos a ver, muchachos. Si hay algo rico de la primavera es poder disfrutar de la gran variedad de frutas que hay en esta época. Una de ellas es la ciruela, que además de su rico sabor tiene múltiples beneficios para nuestro organismo. Son muy útiles para el sistema digestivo, ya que no poseen grasas saturadas y son bajas en calorías. Además, contiene abundante vitamina B que ayuda a mejorar el metabolismo y vitamina C como antioxidante natural. Consumir una o más ciruelas mejora el sistema inmunológico. La ciruela amarilla posee abundante vitamina A, muy buena para la salud de la piel, las membranas mucosas y hasta para la vista. Su consumo diario también ayuda a prevenir el cáncer de pulmón, aporta minerales como el hierro y potasio, controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la formación de glóbulos rojos. Así que incluye en su dieta diaria esta maravillosa fruta y se sentirá más saludable. Mira, la ventaja de consumir la ciruela, no solamente por la cantidad de fibra. Usted debe de que se entiende. Yo me río de lo que acaba de decir Emilio aquí. No, porque te tomas una ciruela inmediatamente. Y entonces imagínate, dice que para el baño. No, pero es que la ciruela tiene muchísimas fibras. Claro, y vas al baño, pero que no veas. Pero corriendo por el pasillo no me da. No, no, no. Son estupendas las ciruelas. Tiene muchas vitaminas. Si usted anda así un poco estreñido, se dice estreñido aquí. Sí, sí, sí. Pues entonces... ¿Las ciruelas pasas? La ciruela le suelta y las pasas también. Las pasas son muy buenas para la memoria. Los rabos de pasas sobre todo, ¿no? Sí. Pero la ciruela le suelta mucho. Vamos a traer un kilo de pasas. Sí, los rabos de pasas son muy buenos para la memoria, sí. Para Alzheimer y todas esas cosas. Si toman mucha pasas... Dos kilos. Se le pasa, sí. Dos kilos de pasas. Pero la ciruela es buena. Es muy buena. Un juguito de ciruelas así todos los días. Y desde luego, déjese de zumo de naranja. Porque la naranja es... ¿Tranca? Sí, tranca un poco. El limón también. Vamos a hablar de otra cosa. Aquí. Brune juice. En inglés, brune juice. Y escatológico, ¿no? Muy escatológica la conversación. Sí. Ya, 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 ya. Es demasiado gráfico. Amigos, son ya casi las nueve y media y yo saben que a partir de hoy, pues, Buenos Días Latiro llega a sus hogares a partir de las siete hasta las nueve y media, media hora más porque el público lo pidió y aquí estamos nosotros para complacerlos. Muchísimas gracias. Y mañana nuevamente a las siete de la mañana. Y dentro de muy poco estaremos tres horas, terminaremos a las diez de la mañana. Bueno, vamos a empezar con las media hora. Sí, eso sí. Hoy es primer día para que vaya acostumbrándolo poco a poco. Sí, sí, ya lo tenemos, lo vamos perfilando. Así que muchísimas gracias por su atención. Yo creo que ya nos tenemos que marchar, ¿no? Ya. Y mañana vamos a estar aquí, pues, a partir de las siete de la mañana hasta las nueve y media. Sí. Bueno, y por favor, queremos que ustedes nos dejen todos sus mensajes a través de info arroba buenosdiaslatino.com y nos pueden seguir en las páginas de internet, en la de Facebook, en Mira TV Tampa Orlando y tienen las otras que, pues, ya estamos nosotros manejando en nuestras cuentas. Tenemos expertos en estas cuentas. Sí, señores, también las fotos, ¿verdad? Fotos de cumpleaños. Sí, si ustedes van a Mira TV Orlando o Mira TV Tampa, ahí tienen absolutamente muchísimos programas que pueden ver o segmentos de programas. Pueden ver el horóscopo diario que yo hago y pueden ver, pues, muchísimas cosas. También después lo suben a nuestros respectivos, esto, ¿cómo se llama? Páginas, ¿no? Pero normalmente ahí en Mira TV de Facebook, pues, ahí nos tienen todos los días. Mira TV Orlando y Tampa, ya lo saben. Bueno. Ya lo saben, ya, pues, nada. Amigo, ahora sí nos tenemos que ir. Se nos acaba el tiempo. Hasta mañana y a la vecina. Bye, vecina. Hasta mañana. Buena Viviana, que yo he estado ahí. Buena Viviana, feliz lunes. Cuéntame bien, Viviana. Hasta luego. Bueno, feliz lunes. Nos vemos. Pero allá está. Hola, Viviana, beso para usted también. Ya que yo no estaba viendo este lunes. Se está tomando cafecito, mira. Se está tomando cafecito, mira. Se está tomando cafecito. Sí, con los pelos, igual que un erizo. Vamos a ciruela. Brunjuice. Uy, pues, la vemos, doña Viviana, que va usted por el pasillo, la vemos corriendo. Mi corazón está partido en dos. Es una nube.